Bueno, aquí estamos, che. Tengo aquí el libro Un lugar soleado para gente sombría. El último libro de Mariana Enríquez. Gracias por venir, Mariana. Pará que está. Ahí está. Ahí va, ahí va. El no de nada. Ahí está, ahora sí. Sí. Sé que tengo una sensación con tus libros que estoy reviviendo algo que me pasaba cuando era adolescente que no nos pasa más con la música porque no es físico. Sí. Pero esta cosa de salir, salía el disco del artista que te interesaba, que te gustaba. Ibas corriendo a la disquería. Sí. Me parece que eso se trasladó, no sé si solo a los libros, pero a los libros se trasladó. Y en tu caso pasa. Sale un libro tuyo. Esto lo sabés. Sí. Y vamos, vamos a buscarlo. Sí. Vamos corriendo. Es súper raro. ¿Te sigue pareciendo raro? Sí, claro. Es súper. Con un libro es muy raro porque en general no pasa con un libro. Pero bueno, ya está. Estoy contenta con que pase y ya. Sí, es una cosa para mí rockera. No sé, sigue teniendo... Quizás uno se va poniendo grande y busca los gestos rockeros, ¿viste? No, sí, bueno, claro. Es inevitable. Creo que vos también lo buscás, ¿no? O hay una cosa como de sostenerlo. Sí, a ver, es mi... Yo no entiendo mucho la cuestión de vos viviste toda la vida de una cierta manera y no entiendo mucho que... Porque tengas una profesión determinada que se supone que es más seria. Sí. Que es escribir en este caso. O porque tengas una edad determinada donde se supone que tenés que sentar cabeza o tenés que cambiar tu vida. O sea, yo tengo la cabeza muy sentada en un montón de cosas, pero sigo escuchando lo mismo y sigo vistiéndome de la misma manera y sigo montándome de la misma manera. Y para escribir tengo la misma actitud y también para hablar del libro y de alguna manera con quién tengo conversaciones sobre el libro. A mí no me gusta tener conversaciones con el libro solemnes hablando de estructura narrativa y cosas así. O sea, no es que no me gusta, lo puedo hacer, pero no es como yo escribo, ni con quién tengo ganas de hablar, ni el entusiasmo que yo siento por los libros, por más que lo pueda entender. O lo entienda perfectamente. Ahí, no sé si es un cambio de época, ¿viste? Que con la música, no es que voy siempre a la música, pero viste que con la música, quizás cuando nosotros éramos más chicos, había como compartimentos que no se rompían, era todo bastante más, es de esta manera, no se puede ser de otra. Y ahora hay una mezcolanza un poco más, si querés, desde el prejuicio, más saludable esa mezcolanza. Con respecto a la literatura, lo más obvio que me viene, y sé que es obvio, es Stephen King. Y Stephen King en los 80, escribiendo duro, escuchando DC, pero después ya vendiendo millones de libros y como la parte más solemne, diciendo, no, esto no tiene valor. Hoy sí se lo reconoce ese valor, por suerte está vivo. Me parece que en esta época vos podés ser así y te pueden reconocer. Sí, ahora sí. Y creo que King es súper importante en ese momento. Lo que pasa es que el pobre se tuvo que dar un palo con el auto. Y ahí como todo el mundo tenía miedo que se iba a morir, decían, wow, no, este tipo es un mitólogo, es más que un escritor, es como Spielberg. O sea, Spielberg es, qué sé yo, los chicos en bicicleta por los suburbios como imagen de los 80, no existían, lo inventó Spielberg. Sí, total. Y de la misma manera, cuando vos te pones una remera del resplandor o un buzo del resplandor, digo, del resplandor la trama de la, digamos, del Hotel Overlook, de la película de Stanley Kubrick, ni siquiera es de King, porque King no pensó en esa trama para la alfombra. Todo el mundo te dice el resplandor y capaz jamás leyeron el libro. Sí, sí, sí. Y lo que se acuerdan es de Jack Nicholson enloquecido dentro de ese lugar. Entonces, eso es un mitólogo, o sea, un tipo donde el origen ya está perdido y vos usás palabras, tipo decís, recarre algo, y vos decís, bueno, es una chica a la que le hace mucho bullying, qué sé yo. Sí, sí. Entonces, pero claro, a él no se lo reconocieron hasta que se estroló con el coche, casi se muere, y todo el mundo estaba tipo, no le dimos ni un premio. Entonces, más o menos se recuperó y le dieron el Premio Nacional de Literatura y todo un montón de cosas, pero fue muy, yo creo que fue una especie de shock de decir, estamos ninguneando a un escritor porque es popular, por la actitud que tiene entre las cosas, etcétera. Sí, porque no había solemnidad en él, que para mí es un revalor, ¿viste? No sé, como la solemnidad no me emociona tanto, por lo menos nunca me he acercado. Puede haber alguien solemne que te interese. Que es brillante, claro. Sí, sí, sí. A mí me gusta la gente que es rara y que termina siendo solemne por tímida, chiflada, no sé qué. Pero hay otra parte de la solemnidad, que eso está todo bien. Pero hay otra parte de la solemnidad que para mí es vanidad, que es vanidoso, que es creer que lo que estás haciendo es tan genial y tan inasible para la gente que no está a tu nivel, que entonces tenés que hablar de determinada manera y referirte a eso, de relacionarte con eso y con otra gente de determinada manera, porque eso es mejor. Pero además eso es lo que aleja. Yo creo que también volviendo a lo que decías recién de tu forma de hablar, de tu lectura y de tu escritura, de tus libros, es lo que hizo que también mucha gente se acerque a leerte, que tal vez no es una lectora asidua, digamos. Siento que hay mucha gente, no por gente joven solamente, sino gente que son los primeros libros que leen los tuyos. Y creo que tiene que ver con eso también. Puede ser, y también un montón de gente que se aleja, me acuerdo de esa. Yo no miro mucho de qué dicen de mí. Sí. Pero me acuerdo por ahí, me lo pasa algún amigo con confianza y qué sé yo, y me acuerdo que cuando salió nuestra parte de noche en la edición de Estados Unidos, es muy pop la tapa. Sí. Es una mano. Está buenísima la tapa esa. A mí me encanta. Our share of night. Sí, es como una mano tipo, con grandes garras, muy colorida, con dorado, así, muy, muy pop. Y me acuerdo, me mandó un amigo una conversación, creo que de Twitter, entre escritores, diciendo algo así como, bueno, pero ella se va a arruinar, a mí me parece que esa tapa no tiene nada que ver con el contenido de su novela. En un punto claro, la novela no es tan pop. Sí. Es un poco más literaria que eso. Pero, ¿por qué es tan mal que sea muy pop la tapa? Y que sea divertida la tapa y que atraiga, no sé, hay como algo... A vos los pop siempre te gustó. Y a mí me decía, uff, qué embole que a los escritores todavía les pase esto, quiero decir. O sea, como, sobre todo con otros, ¿no? Cada cual haga lo que quiera. No sé, hay como algo muy... No me importa tampoco. Una tapa no te va a arruinar tu carrera. ¿Qué es la carrera, además, en literatura? O sea, todo loco. A mí me gusta igual que un libro me... Que me dé ganas de comprar un libro por la tapa. Yo a mí también. Eso es lo que me pasaba mucho con los discos también, obviamente. A mí también, pero además porque cada vez hay menos lugar para tener objetos. Quiero decir, yo tengo la casa... Yo soy una enferma acumuladora de libros. Y antes era una enferma acumuladora de discos. Sí. Ahora me compro los vinilos de los discos, digamos, de las cosas que me copan mucho. Y algunos CDs que por historia, por afecto, no los puedo tirar y qué sé yo. Pero el momento de la alegría de agarrar todos los CDs y digitalizarlos y poder vaciar ese ropero para poder poner las mochilas... Fue groso. Fue groso. Para acumularlo con otras cosas. Claro. Pero fue groso. A mí me pasa con los libros que cada vez pienso más cuando veo un libro, si también me convence como objeto. Porque a mí me parece que el e-book está buenísimo. A mí me facilitó mucho el e-book. Claro. Sí, sí, sí. Estaba pensando, si en algún momento te planteaste esta discusión de, ¿me guardo los libros o los pongo a circular? Claro, viste que hay gente que dice, no, bueno, lo leo y lo... como un acto de... Sí, yo algunos, pasa que tengo muchos, pero pongo muchos a circular. Ayer hice una limpieza y saqué unos 35 libros, ponele. Y después se los doy a una... Tengo varias variantes. Tengo la variante... La biblioteca no me recibe más libros porque no tiene más lugar. Pero tengo variantes. Tengo variante amigo que los vende y variante ponerlos a circular por otros lugares. Algunos los llevo, tengo... Bueno, Seba, que es el amigo y el chico que hace la prensa de Anagrama, que es mi editorial, en un momento hizo un contacto para mandarlos a cárceles, por ejemplo. Bien. Que estuvo buenísimo. Sí, claro. Libros míos, en realidad, porque a veces como hay muchas reediciones... Sí. Y yo no puedo tener... ¿Para qué quiero tener 20 libros míos? Es un disparate. Bueno, yo entiendo, vos no, porque sos vos, pero debe haber coleccionistas que deben querer, la primera edición de Bajar es lo peor. Yo lo escribí, con la primera edición soy yo. Entonces, me da igual. Me da igual, pero quiero decir, como hay ediciones de otros países y qué sé yo, me quedo con las traducciones, porque son como tapas raras, viste, qué sé yo, te viene uno en árabe, está buenísimo. Pero está bueno ponerlos a circular también los propios. Los que tienen la suerte de tener muchas ediciones, porque no hay tantos libros que tengan muchas ediciones. Ahora estamos en la primera de Un Lugar Soleado para Gente Sombría y... Bueno, salen libros tuyos bastante frecuentemente, aunque quizás a vos no te parezca, pero... No sé, el de Sued salió hace re poquito también. Cuatro meses. Y para... Dije el de Sued y quiero ir por ahí un poquito y ahora vamos a Un Lugar Soleado. Sí. ¿Cómo te llevas con la cuestión de los fans? A mí el libro de Sued me encantó, obviamente. Sí. Yo soy fan, fui fan de muchas cosas. Sí. Trato de conservar como las que me formaron como persona y demás, pero no sé cómo será cuando de repente vos sos la que genera un fandom. No, por ahora fue todo muy agradable y muy copado. Creo que el fenómeno que se da con literatura es menos intenso que el que se da con la música o con otras cosas. Hay más conversación, creo que hay algo que tiene que ver con la palabra, que hace que haya menos histeria y más conversación. Sí. Y de alguna manera, y en el mejor sentido, menos sexo. Menos sexo quiero decir en el sentido de que no tenés el fan histérico. No solo porque yo ya no estoy tan buena, sino porque el propio objeto no provoca eso. Claro, claro. O sea, yo no estoy arriba de un escenario, ¿entendés? Toda transpirada, espléndida, porque puedo tener mi edad y ser Juliette Lewis y es una bomba. O ser Alison Mozart y más o menos tiene mi edad y es una bestia humana y va a tener fans que están obsesionados a pesar de que tenga 45 años. Pero no es así. O sea, vos estás ahí sentadita. Entonces, es otra cosa. Lo que puede pasar a veces, que es medio raro, es como el oversharing. O sea, como que te cuenten demasiado de algo. Sí. Que hay un momento que es muy emocionante y muy lindo y hay otro momento que básicamente lo que me pasa a mí, a veces por incapaz emocional, es no saber qué decir. Claro. A veces funciona porque la otra persona tiene una manera muy amable de decirlo. Me pasó en Madrid un chico que leyó el primer cuento. El primer cuento es un cuento de fantasmas que pasa en un barrio pobre y hay mucha gente que muere en situaciones determinadas en general porque los afanan y eso. Sí. Y en chico en Madrid me saludó, estaba muy nervioso y me dice que hacía muchos años, creo que 2002, 2003, cuando estaba súper picante acá, él estaba viviendo acá con un novio en Ramios Mejía y al novio lo habían matado en un afano y que ese cuento le había revivido todo y qué sé yo. Por algún motivo, cómo lo contó y cómo me lo contó fue muy agradable, fue muy de poder decirle algo, pero a veces pasa eso mismo. No quiero poner otro ejemplo y eso no sabés qué decir. Pero es más por ese lado, quiero decir, o por cuestiones raras, tipo ¿ves fantasmas? Y vos le decís no. Y la persona te dice yo sí, ¿querés ver fantasmas conmigo? Dice yo no quiero. Está todo bien, pero no quiero, digamos. Pero entre otras cosas tampoco quiero porque capaz que si me meto en ese mundo pierdo la capacidad de asombro con eso y la capacidad de escribir. O sea, no es solamente de miedo, es también de autocuidado. A mí lo que me generan tus libros es algo de los cinco sentidos. Como los tengo muy alerta todo el tiempo. Es como si me encendieras algo que me hace oler lo que estoy leyendo. Bueno, gracias. Entonces no entiendo si eso por ahí es algo del género. Pero también me pasó con el libro de Sued. Como que no es solo en la parte como del terror, sino en todo, digamos, como la propuesta en general. Entonces creo que por ahí puede pasar la parte del fan, digamos, como más freak. Sí, como que hay algo que no sé, yo no llego a entenderlo por qué, porque cuando vos lo haces, la verdad, hay gente que te puede decir, bueno, esta es la técnica, todo esto. Hay un punto donde vos no sabes bien lo que pasa. Vos ejecutás. En cualquier instancia de la vida, vos ejecutás. Hay un momento y bueno, después que la gente tenga esa sensación, por ejemplo, yo no lo puedo explicar muy bien. Pero lo que sí puedo hacer es tener una conversación más copada, porque al otro le pasa eso. O sea, más emotiva, si querés. O sea, más desde las emociones, no tanto desde otro lugar. Es como algo íntimo. Sí, entiendo. Claro. Y te, no sé si sorprendes la palabra, pero bueno, ponele que sí, que escribiendo tan argentina, porque aparte cada uno, yo no sé, siempre pienso en Parque Chacabuco, debe ser porque leí que viví por ahí. Yo vivo en Parque Chacabuco, sí. Pero sí, o siempre tengo esa idea de tus cuentos, para mí todos andan por esa zona. Sí, zona sur, yo soy zona sur, yo en zona norte no conozco nada, me pierdo, no sé qué pasa. Pero bueno, es re argentino lo que escribís y tiene mucho que ver con la circunstancia de nuestro país también. Y de repente se lee en todo el mundo. Sí, con distintos grados de entusiasmo, pero se lee en todo el mundo, sobre todo en España. ¿Te sorprende un poco esto? Yo creo que hay cosas que, a ver, cuando yo leo, suponte leer Stephen King, Stephen King es súper norteamericano. Es terriblemente norteamericano. O sea, desde las referencias, incluso cosas que le criticaban durante mucho tiempo y que ahora se acostumbraron, la referencia de decirle, fui a K-Fried Chicken, o sea, ¿no? Así no les hacemos promo. Acá no hay K-Fried Chicken. Hay uno, creo, pero... Bueno, pero ponele. Creo que no nos escuchan. Pero lo que quiero decir es, hace no sé cuántos años, cuando yo lo empecé a leer a él, no tenía la menor idea de lo que era eso. Y me daba igual. Y hay algo, y te pongo un ejemplo más elegante, quiero decir. Dostoyevsky. Dostoyevsky me dice que en San Petersburgo hace mucho frío y que es muy difícil encontrar una habitación cuando sos un estudiante, y yo le creo. No voy a ver si realmente hace tanto frío en San Petersburgo y si es tan complicado para ser un estudiante, al punto que te gana de matar dos viejas, ¿no? Es crimenico. Bueno. Y creo que eso es lo que pasa con la literatura. O sea, yo en la literatura no busco entender ese tipo de cosas. Busco entender como la sensación en otro sentido. Por eso puede ser recontrafán de escritores mega neoyorquinos. Ahora pasó un poco esa histeria, pero hubo un momento que en Argentina, por esas cosas raras de Argentina, tipo, viste Argentina que es de Ramones, de Tottenhosen, o sea, bandas que no gustan en ningún lado. Sí, sí, sí. Va, que gustan en sus lugares, pero que... Pero no tanto como acá, sí. No. Y en un momento era con Polóster eso. Polóster fue un momento, segunda mitad de los 90, principio del 2000, era... Locura. Tenés que leer Polóster. Tenés que leer Polóster. Y Polóster es neoyorquino, más que neoyorquino. Brooklyn. Sí. Cien. Y está todo el mundo leyendo eso, gente que jamás fue a Brooklyn. Que no te diferencia Brooklyn de Queens, que no te puede decir, ahora sí, porque ahora Williamsburg y no sé qué, lees como todas las cosas hipster. Pero no está esta cosa de aspiracional que solemos tener los argentinos a veces con esas cosas. Pero antes, pues, la generación de mi madre era Jorge Amado. Claro. Y todos leían Jorge Amado y estaban recopados con Doña Flora y sus dos maridos y Río de Janeiro y qué sé yo. Yo creo que si te llega otra cosa, la mística del lugar, el interés en otro sentido, no te preocupás tanto por las cosas locales. La gente ni sabe lo que son ciertos lugares. De hecho, tiene un error el libro, que yo pongo que 5 Saltos, la localidad de 5 Saltos, es en Neuquén. Y ya vinieron como 17 Río Negrí, ¿no? Ya saltaron. Aclararon que es en Río Negro y tienen razón y ya en la próxima edición lo voy a cambiar. Pero quiero decir... Ah, entonces esta va a tener un valor especial. Esta tiene un valor especial porque me confundí de provincia. Pero, nada, o sea, y encima lo peor de todo, lo más patético es que yo estuve en 5 Saltos. O sea, como no sé la... Yo ni siquiera... Bueno, en fin, no importa. Pero quiero decir, el que me lee en Alicante no tiene la menor idea de eso. Y da igual. Yo le digo que ese pueblo es un pueblo que tiene un montón de fantasmas y de historias de fantasmas. Sí, es verdad. 5 Saltos tiene historias súper turbias, quiero decir. Y después da igual si queda de un lado al otro para el señor de Alicante, quiero decir, porque yo tampoco te puedo poner en el dedo dónde queda Alicante y dónde queda Zaragoza. No, obviamente. Entonces creo que no... Creo que hay algo, digamos, que trasciende eso y creo que tiene que ver con la experiencia de la lectura. Clemente, antes te decía esta situación de ir a buscar un libro, de esperar un libro que sale, ir a la búsqueda del objeto y demás. Siempre me da curiosidad cuando uno habla con escritores y escritoras, esta idea de si cuando uno escribe está solo o sola o aparece como el fantasma del lector. ¿Se escribe para un otro o se escribe para uno? Yo escribo para mí. Yo no sé cómo es para otros. Yo escribo para mí, incluso en mis limitaciones, quiero decir. O sea, si yo estuviese escribiendo para los lectores ahora, hubiese sacado una novela. Porque después de nuestra parte de noche, que es el momento donde cambió como toda la cuestión, lo que mucha gente espera es una novela. Y la verdad que yo estoy escribiendo una novela, pero todavía no la tengo lista y no la voy a apurar porque la gente esté esperando una novela. Lamento. O sea, como... Me gustaría ser más rápida, pero la verdad es que yo, entre novelas, siempre tardé muchos años. Si va a ser Chinese Democracy, que sea Chinese Democracy. Que sea Chinese Democracy. Y yo sé también, personalmente, te tenés que... Todo esto es personal, sin pensar en el lector. Vos mismo te tenés que reconciliar con el hecho de que esa novela fue algo especial, que salió en un momento especial, que se relacionó con el público y provocó algo especial y que eso no lo vas a repetir. Entonces, más vale hacer lo que puedas hacer. En general, yo creo que en el arte pasa eso, es hacer lo que puedas hacer. Y aunque no se ha buscado, está bien que exista como esa tensión de... Mirá, no voy a sacar exactamente el disco que vos querés que yo saque ahora, ¿viste? No sé. Cerati lo hacía genial eso, de cuando todos le pedían... Cambio de frente. Claro. Decía, bueno, yo quiero hacer este disco, quiero hacer este libro. Yo creo que es muy sano tener eso. Yo no sé si lo tengo tan aceitado, tampoco. Sé que lo que me pasa es que sacar un libro como el libro de Sued, que es un libro sobre ser fan de Sued, es una cosa que... ¿Eso por qué ocurrió en ese momento? En ese momento, o sea, eso ocurrió, eso fue durante la pandemia. Sí. Iba a tocar Sued en Chile. Yo soy amigo de los editores en Chile y ellos me pidieron un libro mucho más chico porque estaban haciendo como una pequeña colección de escritores hablando de músicos, de los que eran fans, pero un libro más, este, medio fanzinesco, no era esto. No vino Sued porque la pandemia, no sé qué, pero yo ya estaba escribiendo y seguí, 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 seguí y terminó como esta cosa y ellos lo quisieron publicar. Pero quiero decir, es un libro que es... La gente no sabe sobre la banda. Muy poca gente sabe, o sea, no es un libro sobre... Pero tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién de los lugares. Sentís como fanático, digamos, no importa que no conozcas la banda, como que lo leés y si sos o fuiste fan de una banda es la descripción de un fanático. Y también me parece... Sí, es lo que te pasa, o sea, además no cambió mucho eso. A mí me parece que ahí también juega mucho que sos vos. Claro, bueno, puede ser, sí. Sí, digo, esta cosa de... Me gustan los libros que escribe tal escritor o escritora y si tiene una vida que, además, con la que me pude identificar en algo, una vida que está buena, no sé si está buena la vida que tuviste, pero en principio se ve divertida, se ve atractiva, no sé, o interesante, y a todos nos gusta eso. Sí. Verte de una manera tan terrenal me parece que... Sí, pero es eso, es como... Hay un punto en que uno escribe lo que puede escribir, porque escribir es re difícil y es largo, sobre todo es re difícil porque es largo. O sea, vos tenés que dedicarte mucho tiempo a algo, entonces tenés que tratar de hacer lo que mejor podés. Y si le agregás la presión de la afuera, la presión de la afuera existe y va a haber esa tensión. Pero si te rendís a la presión de la afuera, primero es abstracta, porque hay un montón de gente que tampoco le gustó nuestra parte de noche. Quiero decir, es una construcción que espera el otro. Entonces, ahí entras en un callejón imposible que para mí no tiene que ver con hacer arte, entre comillas, en general. Una cosa que me gusta mucho es, obviamente, escribís sobre lo sobrenatural. Sí. Pero tus miedos, ya te escuché en varias entrevistas o te leí en varias entrevistas, por lo menos el miedo que más vi que repetías era un miedo muy terrenal. Era a la noche, la cana llegando a los lugares, la razia. Sí. Como las esquirlas de la dictadura. Sí, y más cerca ahora las enfermedades, todo eso. Al cuerpo quiero que vayamos en algún momento también, pero bueno, venimos de... Te mencioné el video, fuera de ahí, el video de 12 minutos que se grabó el otro día. Es como, no sé, como una discusión que parecía saldada y revive, de alguna manera, pensando en ese miedo que vos ya dijiste que tenías de piba, y es un miedo como, sigue latente o no sé si sigue latente. Pero, ¿qué pasa con estas discusiones? Sí, no, es como, me parecen muy, no sé, muy deprimentes, básicamente. Porque me hace acordar un poco, a mí es una cosa de Argentina que siempre me enorgulleció, ese consenso, digamos, y haber juzgado a los, haber juzgado a las juntas, y haber logrado la cuestión de los crímenes de lesa humanidad. O sea, que todo eso se empieza a confundir, o sea, esta idea que había implícita ahí de están presos por haber combatido a la guerrilla, no, están presos por haber combatido a la guerrilla, están presos por robo de bebés, o sea, en medio hubo el indulto, la obediencia debida, qué sé yo, no es solamente una cosa que tengo estudiada, sino vivida, pero además estudiada. Entonces, digamos, esa confusión de términos con algo tan terrible a mí, básicamente me deprime, me parece una discusión vieja, y me parece una discusión deprimente. Y esto es una cosa que mejor que yo lo dice Martín Coan, el número no es que se pueda discutir o no, el número no interesa, porque el número lo tienen los asesinos, entonces son los asesinos los que tienen que decir cuántos mataron, no las víctimas. Las víctimas redondean más o menos una cosa que tiene que ver con sus investigaciones, que son investigaciones que además se hacen al margen del Estado, porque si el Estado es el que te persiguió, por supuesto que le vas a tener bastante desconfianza, etcétera, etcétera, pero son los otros los que tienen que decir el número. Y la verdad es que están en procesos judiciales desde el 85 y nunca dijeron el número, decime cuántos son y ya, y lo solucionamos este tema. Pero no podemos estar discutiendo un número que no es simbólico en ese sentido, sino que tiene que ver con un contexto y con un silencio de parte de los victimarios, quiero decir. Y un número que no quita, o por lo menos en mi caso nunca quitó, la violencia de las organizaciones armadas, pero las organizaciones armadas fueron indultadas por Carlos Menem. Ya está. Y esos no son crímenes de lesa humanidad, porque es lo que dice la ley. ¿Qué sé yo? Mataron gente, estuvo mal mucho, cometieron muchos errores. Sí, también hay un contexto que son los años 70, donde estaba todo el continente incendiado con organizaciones revolucionarias, organizaciones armadas, o sea, no es un caso aislado y que no tiene que ver con un contexto con ciertas pretensiones de otro tipo. De hecho, la Argentina económicamente en el 73, 74 no estaba tan mal. Si uno empieza a pensar lo finito, quiero decir, y yo conozco un montón de gente que militó en esa época que estaba en contra de la opción por la lucha armada. Esas son otras cuestiones. Pero los militares no están presos por eso. Y a mí, digamos, toda esa confusión, sobre todo de gente que no necesariamente lo tiene que tener pensado o estudiado, me parece muy deprimente, porque ese era un consenso del que se había llegado a partir de un montón de datos históricos. Pero bueno, lo que pasa es que la historia y el presente y lo que es verdad y lo que es real y todo eso está muy puesto en cuestión hoy. Sí, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. A mí no es casual. Yo me encuentro con gente, se incorpora al lenguaje una cosa, esto parece re loco que lo diga, pero se incorpora al lenguaje una cosa muy rara, que es que te dice, por ejemplo, yo lo miro y le digo, yo siento que esa remera de Led Zeppelin está muy buena. Yo no siento que está muy buena esa remera de Led Zeppelin. O sea, yo, a mí me gusta esa, yo pienso que, o sea, quiero decir, reducir cuestiones que no tienen que ver con sentir es subjetivo. Pero hoy tiene un peso muy grande. Yo lo siento porque la verdad ahora depende de cómo la sentís. Claro. Y no es así. O sea, hay cosas que pasaron. Yo soy periodista, entonces me violenta en muchos sentidos pensar que la opinión tiene, vos podés opinar de cualquier manera, eso está muy bien, pero pensar que la opinión tiene valor de dato, la opinión no tiene valor de dato, la opinión no es un dato, es una opinión. Entonces, eso me parece muy deprimente. O sea, me parece como que una cosa que se construyó socialmente con la mayor objetividad posible, que es casi una cosa imposible de hacer, derrocharla de esta manera es muy deprimente. Voy al otro miedo porque me interesa particularmente, nosotros ya estamos también en cuarenta y pico, vos estás cincuenta, por ahí cincuenta y... Cincuenta, cincuenta solo. Segundo tiempo, lo que se conoce como en segundo tiempo. Y veo que a veces compartís, no sé, River Phoenix. Sí. Yo tengo una cosa con la belleza también, como que me gusta ver la belleza, y es re loco porque mientras uno ve la belleza también uno se va poniendo más grande, va pasando el tiempo, el cuerpo es diferente, y me interesa saber qué te pasa a vos con todo eso también. Con el cuerpo propio. Aparte pensando en el segundo cuento también, de la que tiene como la enfermedad esa rara. Eso es demasiado, no vamos a llegar ahí. Pero es terrible para las mujeres, porque las mujeres nos pasamos, o por lo menos mi generación, pero creo que se repite a juzgar por la cantidad de chicas de 25 con fillers en la cara que veo, que es como, chicas tan redondas, o sea, a veces van a salir volando por el aire, o sea, y esto pasa porque no tienen arrugas. Y todas iguales, la misma cara. Es tremenda. Yo el otro día creo que era, siempre me las confundo, a Kylie Jenner y su hermano. Sí. Porque aparte hablan igual, ¿viste? Pero bueno, una de las dos, creo que es la que tiene la marca de maquillaje. Kylie. Estaba Kylie. Estaba tan terriblemente, parecía que la, primero parecía recién levantada, y al rato parecía que estaba hinchada y maquillada sobre él. Como inflada, y vos decís, ¿cuántos años tiene? ¿25? Estamos locos. Bueno, Ryan Gosling también se lo hizo, no es solamente de chicas que lo hizo, ¿no? O sea, a mí me satisfacen Ryan Gosling porque no me gusta, no lo aguanto. Entonces me encanta, me encanta a todas mis amigas que están enamoradas de él, decirles, mirá, está redondo. ¿Cómo no? ¿Viste? 50 años, ¿no? ¿Podemos estar con Ken? No, no, no. Las chicas, sí, pero nosotras, la señora que vimos todo. Bueno, a mí lo que me pasa con eso es, como una cosa más analítica, que es, yo cuando era chica, a mí me gustaba mucho montarme, que yo era muy rockera, entonces andaba como, yo incluso hace no tantos años tiré la ropa de esa época, y es alucinante porque me acuerdo tenía un vestido negro, era, me quedaba de remera, era un vestido larguito. Y me acuerdo de discusiones con mi papá, que mi papá me decía, no podés salir así a la calle, y yo le decía, ah, yo soy una mujer libre, y no sé qué, porque mi cuerpo es mío, porque claro, en el punk, y en esas cosas, toda esa cosa de mi cuerpo es mío, y hago lo que quiero, ya existía, no era tan masivo, pero ya existía. Y yo después veo lo que mi papá, y claro, era una pocina, una pocina más o menos larga, pero de leopardo, y después como un corpiño de, no sé, de cuero, no, o sea, y yo tenía 16 años, era como, no, 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 matar, o sea, un padre, solo te podía decir, no salgás hacia la calle, y después, bueno, lo demás, el destino. Pero, en esa época, yo a pesar de que hacía eso, y qué sé yo, lo hacía por actitud, por rockera, por qué sé yo, pero yo no me sentía a gusto con mi cuerpo, no me veía linda, no me, no me gustaba para nada. Y después, por ejemplo, en la etapa del libro de Soed, usábamos una foto mía de esa época, y yo la miro y digo, esta guacha está recontra buena, pero yo, esa foto es increíble, pero yo me sentía, los borsegos, con los borsegos, y el pelo, y yo me sentía fea, rechazada permanentemente, pero no solamente por chicos y eso, sino en general por otras chicas, o sea, y con mi mismo cuerpo, no encontrar ropa, y no sé qué. Después entras como en otro periodo, más de juventud, donde seguís peleándote con esas cosas, y después llegás a esta edad, donde ya no te preocupa tanto, te vestís como se te canta, o sea, como hay una relajación en ese sentido, pero al mismo tiempo, tu cuerpo está entrando en otra metamorfosis, que es la metamorfosis del climaterio, que es horripilante. Es para que no te quejes vos, pero. Ya me quejo que estoy en mi día 2 de menstruación, claro. No, yo también me quejaba en mi día 2 de menstruación. Esto, porque no sé, saben lo que es venir a trabajar. No, yo también en el día 2 de menstruación, no, aparte a mí me dolía hasta el 3, cuando, cuando dirán, no, no, señores, Es un día de coágulos el de hoy, chicos. Es un horror. Y bueno, por primera vez. Coagularte, no una feria para decir eso. no. No, y además podés estar, yo entiendo perfectamente, porque estás sentada ahí, decís, me estoy manchando, tengo que ir al baño. No, no lo saben. No, no lo saben. No saben lo que es manchar. Y agradecemos no saberlo, agradecemos. Para nosotros mancharnos es con café. Sí. Entonces, hay algo con el cuerpo, digamos, que vos tenés como todo ese proceso, ese proceso determina, decís, va a estar buenísimo, después no está buenísimo. Te empieza a cambiar el cuerpo, el pelo lo tenés de una determinada manera, tenés humores insólitos, tenés los calores, todo esto no se te informa. O sea, no te lo informan las otras personas que tienen tu edad, sino que no está en la conversación social. No se habla de eso. Claro, claro. No se habla de eso. O sea, es como, todavía yo veo discusiones que están buenísimas, pero veo discusiones por ahí en consignas y qué sé yo, de por no tener miedo a volver caminando de noche. Yo nunca tuve miedo a volver caminando de noche, porque yo es una salvaje y volvía caminando borracha. A mí eso es una discusión que se me pasa, pero entiendo que hay un montón de mujeres que las atacan de noche, tienen miedo de lo que sea. Ahora, ¿podemos hablar de los sofocos alguna vez también? Porque yo caminar de noche, ahora te camino hasta la Antártida. En todo caso, tengo miedo que me afane nada más, ¿me entendés? O sea, pero estoy en forma, etcétera, etcétera, así que te camino tranquilamente, pero tengo siete sofocos por camino, no sé si son ataque de pánico, dengue, muerte. Simplemente un calor. Simplemente un calor, digamos. Y cuando te empieza a pasar, vas al ginecólogo, la ginecóloga te dice, ay, no te lo digo porque a no todas las mujeres le pase para no sugestionarte. ¿Cómo te vas a sugestionar con una cosa que es que te estás bañada en sudor en un momento dado? No es sugestión eso. O sea, ¿te cayó un balde de agua en la cabeza o es una cosa hormonal que me tienen que explicar? Sí. Entonces hay... Aparte, no es que porque no se hable no va a pasar. Te preguntamos un poco. Claro, sucederá. Y además creo que hay algo como de vergüenza de eso porque hay algo que pasa, y esto hablando en serio, el cuerpo de la mujer cuando deja de ser, cuando deja de reproducir, o sea, cuando deja de producir en algún sentido, y producir también lo pienso dentro de la cuestión capitalista que tiene que ver con el deseo, o sea, cuando ya tu cuerpo no es un cuerpo que está ahí para ser deseado en el sentido que sea, trabajo, sexo, etcétera. Para un varón también conseguir un trabajo a los 50 y pico de años es un drama para todos, pero quiero decir, al cuerpo de la mujer además de eso, se le agrega que literalmente la naturaleza te dice estás cargando con la muerte, o sea, te secas como las ramas secas, claro, dejas de lo que pasa, este bajón que es sangrar todos los meses, pero cuando deja de pasar es como una especie de duelo, porque lo que significa es que se murió eso y ya no sirve más, así que da igual que tengas ese órgano o no, sopa, recta final. Claro, a los 50, cuando te quedan muchos años de vida con suerte si no te enfermas, y donde sos una mujer muy productiva y que puede estar quizá en su mejor momento intelectual. Lo que te está pasando a vos, los últimos 10 años y seguís sosteniéndote, digamos. Sí, y bueno, y tenés que manejar eso con tu cuerpo y es terrorífico, por eso en muchos relatos se tratan de eso porque es realmente terrorífico, es como que tenés el enemigo en tu cuerpo y además tenés un discurso desde afuera, que uno es el silencio, o sea, de esto no se habla y el otro discurso es tenés que aceptar tu cuerpo, tenés que abrazar tus arrugas, tenés que sentirte bien con vos mismas, sos una mala feminista, etcétera, etcétera. Y el tercer discurso es, las mujeres de cierta edad pueden ser bellísimas y te ponen fotos de Isabela Rossellini, Mercedes Morán, pues si locas, fueron toda la vida, fueron hermosas, viste, o te dicen, mira, se puede llegar bárbara a tal edad y te ponen fotos de Nacha Guevara, y vos decís, pero Nacha es un ser extraterreno, porque además le quedó, si se operó, le quedó increíble. A mí me fascina mucho algo que pasa con la gente que es muy linda de joven, cómo se desespera cuando empieza a perder un poco eso, cómo no acepta una belleza que para mí está buenísima también, la belleza de, entiendo igual, pero no me toco, o sea, fuiste una persona linda, vas a seguir siendo linda en los términos de la época de tu cuerpo, pero me obsesiona eso. Lo que pasa es que hay una necesidad creada que tiene que ver con el mercado, o sea, si vos te pones a pensar, hace 10 años los tratamientos, el skin care, no existía, no existía. Y ahora, yo también, digo, a ver, este ser un mejor que el otro, y este tiene y algo, entonces no, este que tiene otro, quiero decir. Entrás, entrás. Entrás, no tenés manera de entrar y compartís la rutina que tenés, y qué sé yo, yo la verdad, no sé si me estoy metiendo químicos en la cara o no. Pero quizás es tu, no sé, tu astrología, tu yoga, porque en definitiva, sí, el tratamiento hace 5 años seguramente era otro, y hace 10 era otro, y así, y así, y toda la gente convencida que era el tratamiento. Y así, y al mismo tiempo no es. Lo estoy hablando con una amiga y me decía, bueno, pero todo esto que hacemos no sirve, porque la que va es el Osenpix, que están tomando todas, y por eso Emma Stone, esta silla es flaca, y yo la miro, pero le digo, pero nosotros no nos parecemos, es Tom, Emma Stone también. Siempre aparece algo nuevo. Siempre aparece algo. Es como los celulares. Es como lo que hacemos en perder el celular. El nuevo ya es viejo. Claro, cuando tenés el nuevo ya es viejo. Entonces eso, la manzana, la manzana, digo no, la zanahoria, la zanahoria, la zanahoria, y encima en Argentina, con que la zanahoria está en Tanzania. Sí, sí, o sea, no hay manera de alcanzarla de ninguna manera, porque no tenés cómo pagarla. Entonces todo eso hace que tu relación con el cuerpo en este momento sea básicamente una relación de otredad. Y la relación de otredad es lo que pasa en el terror. O sea, cuando el otro no lo entendés, es lo desconocido. Que tu cuerpo sea lo desconocido es terrorífico. Y se mezcla con una sensación de culpa también, porque de la mano del autoamor, y todo es, no, bueno, y si no me quiero, ah, no, soy un hija de puta, que no me quiero. Porque no me quiero a mí mismo. Qué mal que estoy. Es una constante de malas noticias. Es como, ¿me puedes dejar estar un poco neurótica? O sea, es como, tengo derecho a estar loca y tener un momento de no soportarme a mí misma. Mi cuerpo es totalmente vanidoso, insano, estar todo el tiempo amándote a vos misma. Me parece, a mí no me gusta. Es mentiroso. Yo prefiero la gente que no se quiere, te digo la verdad. Obvio, obviamente. La gente que te sé. Pero se puede usar la promo para no querer. Los demás, además. Sí, claro, por supuesto. Por lo menos tres o cuatro. Diez. Claro. Diez para empezar y ahí, pero ¿qué es esto? No, pensaba si lo que decía Clemen, esto de la obsesión por lo que supuestamente es la belleza, no puede tener que ver con, si es puramente con la belleza o con tratar de detener el tiempo, que es todavía más absurdo, pero. Yo creo que la obsesión es con detener el tiempo. La obsesión con la belleza es otra cosa. La obsesión con la belleza, yo creo que tiene que ver con algo un poco más. Porque la belleza es subjetiva, para cuál, pero hay teorías sobre la belleza y qué sé yo. Y cuando yo pienso en la belleza, lo pienso en los términos románticos, ¿no? Como algo permanente, como algo melancólico, si querés también como algo inalcanzable. Por eso te parecen bellas las ruinas, por eso te parece bello que alguien muera joven, es terrible lo que estoy diciendo, pero River Phoenix es River Phoenix porque se murió joven, lo mismo que James Dean, etcétera. O Wayne. O Marilyn Monroe. O sea, quiero decir, hay algo de eso, de lo imperecedero, por lo que sentís como imperecedero, que tiene que ver con la belleza, que sí es más que mantener la juventud, es mantener un instante, ¿no? O sea, que es un instante glorioso, trascendente, como ese momento de gloria estética, que te puede pasar con cualquiera, que eso es lo terrible. Pensaba, perdón, Bajar es lo peor, cuando vos, creo que es en alguna de las ediciones nuevas, que al principio explicás un poco sobre la belleza de Facundo, el protagonista, que justamente me da mucha intriga, ¿cómo haces para que no haya dudas de que es una persona hermosa? Y hablando de esto, de que la belleza es subjetiva, pero cualquiera que lee la descripción de él, le va a parecer que es la persona más hermosa del mundo, y vos decís, ¿cómo hizo para que todos pensemos eso? Porque esos son los trucos del romanticismo, quiero decir, o sea, eso es de leer a Baudelaire, Lord Byron, y cómo piensan ellos en la belleza, cuáles son los atributos clásicos, está bastante codificado, que es algo lejano, es algo inalcanzable, es algo que deseas, y que a veces te permite acercarte, pero después no, es como un gato. Claro. yo lo que cuando pienso en belleza, digo gato, ¿qué hace el gato? ¿Cómo se mueve el gato? ¿Cómo no te quiere el gato y parece que sí te quiere? O sea, el gato nunca es feo, ¿viste? El gato es lindo, es chiquito, es lindo, o sea, es como, o sea, el gato muere lindo, como Paul Newman. O sea, Paul Newman es increíble. Paul Newman es increíble. Sí, claro, es eso, es como, es el definitivo, Paul Newman. Es el definitivo, sí. Ahí no es subjetivo eso. No, pero ese no es subjetivo, y él no se veía guapo. Paul Newman no se veía guapo. Paul Newman entre los 30 y los 50 es impresionante. No sé si no se veía guapo, no le parecía, bueno, es la insatisfacción también, la belleza tiene eso, o sea, cuando la tiene el otro, quiero decir, vos tenés que notar, cuando es muy vanidoso, lo arruina un poco, tiene que estar un poco roto, un poco herido. Lo que le pasaba a Newman era decir, ok, yo soy más lindo, pero soy peor actor, que Montgomery Criff, y soy peor actor, o sea, como de mi generación soy el más flojo, y mi mujer es mejor que yo. Ahí, laburaba con Robert Redford, y que era muy bueno también, y además era muy lindo. También. La última que te quiero hacer, la época del punk, cuando eras adolescente, el punk estaba en El Margen, y El Margen era un lugar muy rico para encontrar información, ya sea artística, ya sea de cualquier cosa, de derechos humanos, de lo que fuera, lo digo porque tenemos casi la misma edad, y seguramente estuvimos en algunos recitales, al mismo tiempo. ¿Te sigue interesando El Margen? ¿Crees que existe El Margen todavía? Sí, existe El Margen, o sea, es más difícil de encontrar, pero existe, incluso existe en redes, o sea, es como, hay un momento que llegás, y existe. En El Punk lo que era interesante, yo aprendí más de feminismo en El Punk, que leyendo cosas, o sea, yo me acuerdo que tenía, Patricia Pitrafesa de Cumbia Queers, tenía un fanzine espectacular, que se llamaba Take Back Your Life, que era un fanzine feminista, y yo aprendí ahí un montón de mi cuerpo, de teoría feminista, que te abría como caminos, quiero decir, ¿no? Sí, yo del aborto legal y todo eso, lo aprendí por She Devils y Fan People. Claro, o sea, que además fue un quilombo, porque se sacaron ese, era un split, era un split que se llamaba El aborto ilegal, asesina mi libertad, y lo presentaron en el cemento, y todos los punks varones estaban súper enojados, ahí se les agarró como el, provida de repente, fue muy fuerte, como darte cuenta hasta dónde tocaba eso, ¿no? Porque después eran todos, ya hay muerte, y no, nada. Y después, hoy sí, yo creo que todavía lo encontrás, lo que pasa es que hay muchas cosas, y es abrumador también ver a dónde está lo que corre por los márgenes, pero lo que pasa es que a veces también lo que corre por los márgenes, lo que tiene para mí es que es diferente. A mí me pasa, por ejemplo, cuando veo estéticas, estas estéticas como muy, la estética del fanzine, cassettes, etcétera, hay como un montón de chicos que volvieron como esa cosa analógica, y hay cosas ahí que son mucho postureo, pero hay cosas ahí que son súper interesantes, lo que pasa es que yo, lamentablemente, me da mucho que hacer, yo no tengo dónde escucharlos, porque yo soy una persona grande, lo revolé, lo revolé todo. Me pasa lo mismo, sí, pero quiero decir, cuando te metés un poco por ahí, quiero decir, es eso, hay mucho postureo, pero también tiene cosas interesantes, hay sellos, Secret Bones es un sello espectacular, hay un montón que tiene que ver, en podcast encontrás cosas alucinantes, quiero decir, hay que buscar un poco más, y en las ciudades, patear ciudades y meterse en lugares, y eso. El último libro, es un lugar soleado para gente sombría, el último libro de Mariana Enríquez, ya hay una bibliografía, basta, basta, que pueden buscar, Mariana, gracias, no, de nada, un placer, espectacular estuvo, ponete un temita, ya no me acuerdo que teníamos ahí, Kate Bush,